La papaya es un fruto proveniente de México y América Central, que hoy por hoy se cultiva en casi todos los climas tropicales del planeta, y en Asia es considerada como una fruta esencial debido a la cantidad de nutrientes y beneficios que ésta posee. Si tú buscas alternativas a la medicina occidental para tratar condiciones que van desde dolores de artritis, problemas digestivos, hasta problemas cardíacos, entonces tienes en la papaya un gran aliado de tu salud. La papaya te provee un alimento que no es únicamente exquisito y colorido. Los beneficios de la papaya en sus diferentes variedades te proveen de un alimento nutritivamente denso que es rico en antioxidantes como el caroteno, la vitamina C y los flavonoides. También es rico en vitaminas del complejo B y minerales como el potasio y el magnesio, así como fibra dietética. Un beneficio importante de la papaya es su poder como desintoxicante debido a la cantidad de fibra que posee. Esta fibra aunado a los antioxidantes que la papaya posee ayudan a limpiar los intestinos y el colon. Otro de los beneficios de la papaya se encuentra en su alto contenido de enzimas que funcionan excepcionalmente, conjuntamente con la vitamina C, E y beta carotenos que posee para tratar inflamaciones, ayudar con la cicatrización de quemadas y otras condiciones de la piel. Protege nuestro cuerpo de problemas del sistema cardiovascular. Promueve la salud del sistema digestivo. Protege contra la artritis reumatoidea y otras inflamaciones. Los beneficios de la papaya son muy extensos debido a la cantidad de antioxidantes que combaten el envejecimiento en casi todo el cuerpo. La papaya la debes de comer cuando su cascara está de un color entre naranja y rojizo, y debe de estar suave al tacto. Aquellas papayas que todavía tienen partes de color amarillo tomarán algunos días para madurar completamente. Para madurar rápidamente una papaya amarilla la debes colocar en una bolsa de papel, preferiblemente junto a un banano. Aquellas papayas que están totalmente verdes nunca desarrollarán un sabor dulce y jugoso, pero pueden ser utilizadas para preparar platos estilo tailandés como la ensalada de papaya verde. Para obtener los beneficios de los antioxidantes que contiene la papaya, la debes de comer cuando está totalmente madura y cruda, debido a que el proceso de cocción destruye estos antioxidantes. También debes saber que consumir la papaya puede llegar a producir alergias, por ello es importante tomar precaución con ella, que al igual que los aguacates y bananos posee unas substancias llamadas quitinasas, las cuales están relacionadas con el síndrome de alergia al látex. Si eres alérgica al látex, es muy probable que también lo seas a estas frutas. La papaya es un aliado maravilloso para mantener un sistema digestivo funcionando en óptimas condiciones, debido a la gran cantidad de nutrientes, enzimas y fibra que ésta posee. Su consumo regular ayudará a que disfrutes de un estómago saludable, además de protegerte contra enfermedades como el cáncer de colon. La enzima llamada papaina se encuentra presente en la papaya, y es altamente conocida por su habilidad para procesar la proteína que consumimos además de poseer propiedades que ayudan en la reducción de la náusea. Por estas mismas razones es utilizada en los ablandadores de carne, así como en muchos suplementos para tratar problemas digestivos y calmar irregularidades del sistema gastrointestinal. Los nutrientes en la papaya también han mostrado ayudar en la prevención del cáncer de colon. La fibra que se encuentra abundantemente en la papaya es capaz de adherirse a las toxinas causantes de este tipo de cáncer en el colon y mantenerlas alejadas de las células sanas. Adicionalmente a esto, el ácido fólico, la vitamina C, E y los beta-carotenos que la papaya posee también han sido asociados a una reducción en el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Todos estos nutrientes proveen una sinergia benéfica en la protección de las células del colon contra los radicales libres. Mejorando el consumo de estos nutrientes a través del consumo de papaya es muy recomendable en aquellas personas con riesgo de padecer cáncer de colon. Por último debemos mencionar que todos los nutrientes que se encuentran en la papaya ayudan a que mantengamos un tracto digestivo limpio y saludable, lo cual puede ayudar a prevenir complicaciones en personas que padecen de condiciones como la diverticulitis. El consumo de papaya y fibra de muchos otros alimentos también ayuda a prevenir que desarrollemos este tipo de condiciones. La papaya puede ser un gran aliado en la prevención de arteriosclerosis y problemas del corazón como los ataques cardíacos y derrames cerebrales. La papaya puede atacar los factores de alto riesgo de estas enfermedades en tres formas diferentes. Primero, la papaya es una excelente fuente de vitaminas A, E, y C que son antioxidantes poderosos. Estos antioxidantes ayudan en la prevención del proceso de oxidación del colesterol, el cual es el mecanismo que permite al mismo adherirse a las paredes de las venas formando peligrosos coágulos que pueden producir ataques cardíacos o derrames cerebrales. Una de las formas en las cuales la vitamina C, E pueden ayudar a causar este efecto beneficioso es mediante la asociación a una enzima llamada paraxonasa. Esta enzima es la responsable de evitar que el colesterol L, D, L y H, D, L se oxiden y causen los daños anteriormente mencionados. La papaya también es una buena fuente de fibra, la cual ha demostrado ayudar a reducir nuestros niveles de colesterol. La fibra es especialmente efectiva en la reducción de los niveles de colesterol L, D, L, llamado también colesterol malo. Adicionalmente la papaya posee ácido fólico, el cual es necesario para la conversión de una toxina llamada homocisteína en aminoácidos benignos llamados cisteína y metionina. La homocisteína que no es convertida en aminoácidos benignos puede directamente dañar las paredes de las venas y altos niveles de la misma son considerados un factor de riesgo significativo en derrames cerebrales o infartos. El bloqueo de la oxidación de colesterol a través de sus antioxidantes, la reducción del mismo por medio de la fibra y la conversión de toxinas hacen de la papaya un poderoso aliado en la prevención de las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio. Si te gustó el video dale like manita arriba, y suscríbete a mi canal para que te enteres de más contenido de este tipo.